Ven y si probadme, así dice el Señor, ven y si probadme, no hay nadie como Él, ni quien le iguale. Caballero de la cruz, lo demostraste, ven y si probadme, tú pones los límites, yo soy inagotable, mi amor incondicional a nada es comparable. Yo te bendigo hoy, sabiendo que vas a fallarme.